... Hoy vamos a hablar de deporte en el municipio sureño de Yaiza. Con nosotros nos acompaña su concejal de deportes, Ángel Lagoa, que paso a presentar. Ángel Lagoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya reincorporado, después de unos días merecidos, con tranquilidad, unas vacaciones cortitas. Bueno, sí, reincorporado aquí en la isla, he estado dos o tres días por fuera, pero bueno, disponible siempre, con el móvil siempre pendiente al transcurso de deportes en Yaiza. Y me acompaña también, como siempre, Sara Duarte. Sara, un municipio activo que dirige el Deportivo Ángel Lagoa. Efectivamente, Roberto. Buenas noches, buenas noches, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Yaiza es el municipio más extenso de Lanzarote, con tanta costa y tanto interior. También se practican muchísimos deportes. Sí, déjame que hagamos un repaso, porque desde el rally, pesca en calla, bueno, la extremo sur de mountain bike, el trail, vela latina, fútbol, lucha, artes marciales, también pruebas como la bestia del rey y pruebas solidarias como la del pasado fin de semana. Y es que si sigo, no acabo. Este gran poder conlleva una gran responsabilidad, Ángel. ¿Cómo se lleva una concejalía que abarca tantos sectores? Es complicado, ¿no? Pues nosotros tenemos el departamento, bueno, yo soy el que está a la cabeza visible, pero detrás tenemos varios técnicos y departamentos. Estábamos bastante saturados para sacar esto adelante. Pero bueno, hemos, con esfuerzo y compromiso, hemos podido mantenernos ahí como un municipio puntero en el tema deportivo. Tanto escuelas, eventos y demás. Y creo que lo hemos mantenido con sudor y bastante estrés, pero sí. Todo lo que comentaba Sara ahora es una evolución con respecto a lo que veníamos de los últimos años, Ángel, desde llegada a la concejalía. No sé qué porcentaje, pero mínimo, mínimo, cuatro o cinco veces más se ha aumentado. No solo la participación en escuelas deportivas, sino también la creación y mantenimiento de eventos. Asimismo es. Nosotros intentamos enlazar, tenemos diferentes tipos de eventos en el municipio, y intentamos enlazar el turismo y el deporte. Sabemos que la isla, y en especial el municipio de Yaiza, vivimos la mayor parte, directa e indirectamente, del turismo. Y el turismo deportivo es un turismo muy poderoso, y lo sabemos. Hay números que nos lo dicen. E intentamos consolidar muchas de las pruebas potentes que son reconocidas a niveles regional, nacional e internacional. Y bueno, en esa prueba que aparezca Yaiza y Lanzarote, para nosotros es un orgullo. Y que vuelvan y repitan año tras año nuestras pruebas que hemos intentado consolidar. Una, ya estaban, las hemos hecho más fuertes. Y otras, pues las hemos ido sacando y consolidando después de esta pandemia tan dura, que nos ha apretado y se nos han hecho las cosas un poquito difíciles. Y ese turismo va a un auge precisamente por eso, por las consideraciones que tienen ayuntamientos como el de ustedes. Vamos a hablar, no sé si es la última de las pruebas del año o las primeras de esta temporada, como es la Music Race Night, se celebrará el próximo 26 de noviembre, con tres distancias, una milla, cinco kilómetros y diez kilómetros, y ya están las inscripciones abiertas, ¿no, Ángel? Así mismo, hemos abierto hace poco más de diez días las inscripciones. Es una carrera que le tengo bastante cariño porque, bueno, era un proyecto personal que tenía, lo había hablado con nuestro club de Trillaisa, en el que fui en su día presidente, y bueno, tengo un buen equipito ahí. Y queríamos, pues, enlazar una prueba con bastante participación, o nos creíamos en su día que iba a ser una prueba con bastante participación, y trabajar también con el comercio local. Lo hemos conseguido, en la primera edición tuvimos que abrir inscripciones por dos veces, y tuvimos que cerrar con 350 inscritos porque se nos iba un poco de las manos con las restricciones que teníamos en su momento. Y bueno, hemos abierto y ya tenemos un centenar de inscritos ya, no es lo normal que se escriban tan pronto, pero bueno, creo que vamos a meter unas 500, 600 personas en Playa Blanca por todo ese recorrido que será una milla, 5 kilómetros y 10 kilómetros, que pasará por los centros más potentes, como digo yo, de Playa Blanca, sale del corazón de Playa Blanca, en el centro del pueblo, pasará calle peatonal, con todos esos comercios en medio, vendrá por la estación de Guagua, volverá a bajar, y iremos dirección Marina Rubicón, por el medio de todas esas pasarelas. Y vemos es que la vas a hacer. El año pasado la hice, este año ya, cada vez me veo más. Pero bueno, buscaré un huequito para poder hacerla, y también queremos hacer partícipes a todos esos padres, y a todos esos niños del municipio de Iaizo y de toda la isla, porque han venido el año pasado de toda la isla, que sean partícipes, en familia, es una carrera en familia, donde tienes distancias asequibles, donde se puede participar sin ningún tipo de apuro, y disfrutar de música, de ambiente, conocer Playa Blanca, el que viene fuera del municipio. Esa es una de las particularidades que es para todos los públicos, pero también hay que hablar de que habrá música, habrá DJ, luces de colores. El año pasado se celebró en diciembre, no sé a qué se debe este cambio de fecha, que ahora será el próximo 26 de noviembre. Bueno, yo comienzo porque, te digo, nosotros en Iaizo fuimos el primer municipio que abrió la veda en la isla, en eventos deportivos. Con esto teníamos la Iaiza Extremo Sur, la famosa Iaiza Extremo Sur Trail y MTB, que fue de carrera y mountain bike. Cuando la isla estaba cerrada, sin eventos, nosotros nos sacamos una prueba que estamos consolidando. Y bueno, nosotros partiendo de ahí, hicimos el calendario, nuestro calendario. Al final teníamos las cosas más fáciles, porque éramos los únicos que tenían tanto evento, los demás estaban un poquito más frenados. Y bueno, pusimos la fecha de diciembre. Este año, con tanto evento, ya las restricciones son menos y demás, hemos intentado encajarlas. Ya no solo con el resto de pruebas a nivel insular, sino también a nivel local, porque hay empresas, hay clubs que organizan también eventos, y bueno, intentamos enlazar de alguna manera. Hablaremos al final de un calendario deportivo unificado para toda la isla de Lanzarote. Habrá quien vaya a competir, pero como estamos escuchando, les invitamos aquí a todos a participar, porque será algo muy divertido, muy familiar, y que pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y además de estos actos para divertirse, para pasar un buen rato, también tenemos actos solidarios, como el que estuvo presente el pasado fin de semana, en la zona sur de Playa Blanca, con esa marea rosa y esa caminata de la lucha contra el cáncer. Además, estuve allí, tuve la oportunidad de estar presente, y hubo una gran participación, Ángel. Así mismo es. He visto que la marea rosa, como tú bien dices, ha sido espectacular. Se ha hecho a lo largo de todo ese recorrido, que es muy similar a la prueba nocturna que tendremos el mes que viene. Ahí estamos viendo las imágenes del pasado fin de semana. La verdad que tenía razón Sara, la asistencia fue increíble. Ahí vemos al alcalde, a Óscar. Hubo un inicio que fue muy emotivo, difícil fue contener las lágrimas en ese preciso momento que estamos viendo justo ahí, porque es cierto que no debemos estar tristes, porque es una lucha y esto es un reconocimiento a la labor que se está haciendo, y por seguir consiguiendo cosas en Lanzarote para ayudar a todos estos pacientes y a todos sus familiares. Pero aparte de este momento emotivo, luego fue toda una jornada, que ahí vemos cómo comenzó. Fue bastante familiar, fue muy divertido, la gente se lo pasó muy bien. Llegaron a Meta bailando, sonriendo, apoyando una de las causas muy importantes. Y también fue muy importante que el día acompañó por toda esa avenida marítima de Playa Blanca. El mar estaba espectacular y los turistas todos se quedaban asombrados al ver esa marea rosa recorrer las calles más céntricas de Playa Blanca. Supongo que orgullosos de poder abarcar eventos de este tipo, ¿no Ángel? Sí, bueno, fue una propuesta que nos hicieron para hacerla en Playa Blanca y nosotros a favor del cáncer podemos hacer eso y mucho más lo que nos pidan. Al final estamos todos directos o indirectamente unidos a esta enfermedad que cada vez sigue caminando más y estamos luchando todos para intentar contenerla o que se estudie de alguna manera y se ayude a las familias que más lo necesitan, más apoyo necesitan. Estos son eventos puntuales, como estamos viendo, pero durante todo el año tenemos esas escuelas deportivas que temporada tras temporada van cogiendo mayor fuerza, mayor representación en toda la isla e incluso a nivel autonómico. ¿Cómo se encuentran las escuelas deportivas del municipio de Lleisa? Bueno, en este momento acabamos de comenzar con las escuelas deportivas y bueno, estamos en el primer plazo, el primer trimestre, como nosotros le llamamos, que es octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Hablando de los pagos que hacemos nosotros, y bueno, algo novedoso que ya he dicho en otras ocasiones y creo que le hemos puesto al día, porque nosotros repartimos unos 120.000 euros a escuelas deportivas, a los niños. Antes se repartían solo por número de niñas, 20 niños tenidas, pues 20 niños o niñas. Se repartía este año, bueno, ya hace dos años en pandemia, nosotros pues seguimos trabajando, no nos dejaban hacer unas cosas, pero sí trabajamos con otras y hemos actualizado todas estas subvenciones. En este caso, escuelas deportivas, pues tenemos por entidad, tenemos el deporte autóctono, que lo premiamos con un porcentaje de los 120.000 euros, la igualdad, pues la formación de los monitores y de los entrenadores, que es una cosa muy importante para que esos niños tengan un futuro bueno, ya no solo en el deporte, sino el saber estar, bueno, sería una gran... Todo lo que engloba al deporte en general, que no solo competir, sino... Y bueno, el deporte de alto coste, bueno, y nosotros hemos mejorado eso, gracias a eso, pues así somos más efectivos en las escuelas deportivas, a la hora del pago, para la formación y la gestión de esas escuelas. Y también, perdona Sara, también lo que se ha producido, me consta, es un incremento de niños que participan en esas escuelas. Habéis abarcado, no mayor número de disciplinas deportivas, pero sí al mejorar esa formación, esa calidad, sobre todo de los entrenadores, más niños se han acercado a las escuelas. Así mismo es, los padres, bueno, unos más, otros menos, pero sabemos un poco la formación que llevan nuestros hijos, de llegar a un club, como es el, por ejemplo, el Campos de Lanzarote, el Fútbol Sala en Playa Blanca, y ver a sus entrenadores, aquí tenemos a uno de ellos, no, en este caso, y ver la formación que tienen esos niños, que su entrenador sabe de lo que está hablando, sabe cómo educarlo, sabe cómo llevarlo, a nosotros eso es una gran ventaja. Eso es una de las cuestiones en las que nosotros hemos querido mejorar, porque hemos visto de todo, y vemos de todo, no en Jaisa, sino en el resto de la isla, nosotros queremos entrenadores formados, entrenadores que sepan lo que hacen, ya no solo se trata de darle la pelota, se trata de educar a ese niño. También es cierto que en la localidad de Playa Blanca, bueno, en Jaisa en general, la población no ha parado de crecer, el Ayuntamiento tiene que estar a la altura, y por ahora lo está demostrando, por lo menos en esta sección deportiva. Antes estabas hablando de los pagos, ¿llegarán en tiempo y forman para que esas escuelas deportivas puedan financiar las fichas, en este caso, de sus jugadoras y sus jugadores? Bueno, nosotros hace, el mes pasado hicimos el último pago, del último trimestre, pues damos que son tres trimestres, octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio. Pues terminamos normalmente en junio, julio, los clubs tienen que presentar la documentación de esos tres meses pasados, y a partir de ahí, pues los gestionamos, los estudiamos, y hacemos el pago directo. Si llegarán, por ejemplo, el primer trimestre tendrá que llegar en enero, desde el comienzo de estas escuelas. Ahora mismo las escuelas están intentando organizarse, la verdad que... En esto no funciona nada mal, ha mejorado, me consta que ha mejorado muchísimo. De toda la temporada esta es la parte más difícil quizás para organizarse económicamente a estos clubes en deportivo, y hablando de financiación, me consta que durante los últimos años se ha invertido en instalaciones, pero tenemos que preguntarte cómo va ese polideportivo que tanto necesita este municipio. Pues estoy bastante tranquilo por esa parte, porque esa es una pregunta que me hacen bastante, porque claro, es la joya de la corona, son ocho millones de euros que ha invertido de fondos propios en el Ayuntamiento de Llaiza, sin apoyo absolutamente ninguno, y lo hemos podido sacar adelante, y está, bueno, está en el último tramo de obra. Si la empresa cumple, pues tendremos que en diciembre, en mitad de diciembre, tener la obra ya recesionada. Nosotros hemos pasado a verla y demás, y bueno, tendré que ver si esta semana o la próxima tengo un hueco para pasarme, o están pendientes al parqué de lo que es del pabellón, es un parqué de última generación, donde jugará el fútbol sala, el balonmano, tendrá actividad la gimnasia y todos esos equipos que puedan hacerle la actividad en ese pavimento, y las piscinas, ya está todo montado, únicamente falta la zona exterior, que serían las mejoras que presentó la empresa para poder ganar el concurso, y están por la zona exterior y retoques en la zona interior, pero si quieren venir un día a pasarse, a ver el pabellón, los invito, porque ya se ve la realidad, lo que hay dentro, aunque de fuera cuando pasamos por ahí en coche, por ejemplo, no lo vemos realmente, pero ya está todo bastante encaminado, si es verdad que siempre, los detalles a veces son los que más tardan, los detallitos, pero está todo montado, yo creo que nos la entregarán y la sacaremos a concurso, los plazos pues serán 45, 60 días y demás, y yo creo que marzo, abril, con un poco de suerte, quizá antes, pues... La próxima temporada contamos con Polideportivo Nuevo en... Sí, totalmente, lo puedo asegurar, lo puedo asegurar. ¿Qué supondrá esto? Porque entiendo que no solo dará vida y hará potenciar estas escuelas municipales, sino que también para los propios ciudadanos ir a ver a sus hijos jugar o a sus hijas jugar en un Polideportivo, en condiciones, participar ellos, no sé, ¿qué supondrá esto para el municipio? Esto, pues bueno, como habías dicho antes, Playa Blanca, Yaiza, el municipio de Yaiza ha crecido demasiado, ha crecido demasiado, entonces, se ha quedado atrás en infraestructura, hablo del deporte, pero hablo en cualquier otra. ¿Qué pasa? El grupo de gobierno, desde hace, con Óscar al Frente, desde hace años atrás, pues ha intentado nivelarlo, todavía nos queda mucho porque ha crecido demasiado rápido, pero bueno, se está intentando poner al día. ¿Llega tarde este pabellón? ¿Consideras que llega...? Debería haber estado hace 20 años, pero bueno, hemos hecho el trabajo de, hemos intentado hacer, no te voy a decir de 20 años, porque todavía nos queda por hacer, pero si hemos adelantado 15 años, solamente en 4 o 6 años, se ha avanzado lo que no se ha hecho en 15. Entonces, yo creo que eso ha tenido una bonita respuesta, va a tenerla en las escuelas y también con el turista, que tiene, pues, tenemos deportistas a nivel mundial que hacen sus pretemporadas en Playa Blanca, como es la vela ligera y demás, a nivel mundial, que tienen una instalación para ellos prepararse y tener su propia casa aquí en Playa Blanca para poder estar durante el año. Muchísimas gracias Ángel, Yaisa sin duda tiene las condiciones óptimas para desarrollar cualquier tipo de deporte, no me gustaría terminar sin antes recordar que como ha comentado el concejal, están las inscripciones abiertas para esa Music Ride Nice el próximo 26 de noviembre para todos los públicos, una carrera o caminata, si alguno no tiene la posibilidad de hacerla corriendo con varias distancias, muy asequible y muy divertida. Ángel, lo hemos repasado prácticamente todo, me queda por preguntarte por ese calendario deportivo para la isla de Lanzarote unificado entre todos los concejales que os sentéis y que lo pongáis encima de la mesa porque nosotros como programa de deportes yo creo que tengo un poco de referente, siempre se nos solapan en la semana pasada sin ir más lejos teníamos la travesía Nado al Río junto a la travesía La Bocaína. Se juntan dos con participantes, ¿para cuándo os pondréis de acuerdo todos los concejales? Nosotros, yo te digo, desde que nosotros estamos nosotros en el Cabildo con el mandato que había anterior a este pues hemos presentado nuestras propuestas, fuimos de los primeros ayuntamientos que presentaron su propuesta, su calendario porque lo teníamos, recordamos que en pandemia pues la actividad era ya y si hay poco más y bueno, yo creo que sería una buena herramienta por lo menos para esto, no puede ser la travesía del Río y la travesía La Bocaína los mismos deportistas dividirse. Si se solapan, la dificultad informativa aumenta. ¿Podemos tener un partido, un torneo de fútbol y un torneo de baloncesto? Sí, pero no podemos tener el mismo deporte. Yo creo que sería una buena herramienta, lo que pasa es que bueno, es una isla deportiva y ahí se tiene su calendario también y nosotros estamos dispuestos a... Pero vosotros entendéis que os perjudica porque tenéis menos participantes. Nosotros hemos hecho cambios cuando nosotros ya tenemos nuestro calendario y lo hemos presentado, nosotros hemos hecho cambios para no solaparnos con otros municipios o con el mismo Cabildo. Pero bueno, creo que es momento de sentarse y analizar para el año siguiente porque claro, hay pruebas potentes que tenemos en Yaisa que tienen un calendario, bueno, el Ironman del 70.3 tiene fecha desde el mismo día que finalizó... Que finaliza la temporada. teníamos que aprobarlo, ya no aquí a nivel insular, sino... Que incluso este año nos va a cuadrar, no sé si... Bueno, será para bien, seguramente, con el Carnaval de Playa Blanca. Pero claro, Carnaval no lo sabíamos porque aquí a nivel insular no se sabía lo que iba a pasar con los carnavales ni la fecha, pero Ironman tiene que tener a nivel mundial, a nivel europeo, tiene que tener su fecha. La hemos puesto y ahora los carnavales pues cuadra ese día. Yo creo que va a ser algo para... Bonito... Puede ser positivo. Positivo porque se lo podemos vender a nuestro... Va a ser difícil para los operarios y... Pero será bueno para el turista porque pueden ver las dos cosas. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar en Marcador. Sé que te acabas de incorporar, encima estás muy ocupado, te lo agradecemos un montón y muchísima suerte con esa night de Run y sobre todo que yo creo que sigáis con esa evolución que la gente detecta que es positivo. Pues muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes y nada, pues nos vemos para la próxima y están invitados a la próxima carrera nocturna en Playa Blanca que será bastante ambientada. Es que yo creo que Sara se va a apuntar seguro. Nosotros avanzamos, nos queda precisamente repasar lo más top de la semana y la agenda deportiva que nos viene por delante.